Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Richie Ramírez, estamos una vez más aquí en NoTV. En esta ocasión vamos a hablar de una pieza que se ha vuelto muy popular en el mundo de los sneakers y lo más irónico de esto es que no es ningún sneaker. Obviamente estamos hablando del Jogger Pant. Esta pieza es un híbrido entre la esencia del running y el sneaker culture. Los Jogger Pants son la respuesta al dobladillo que se le hace al pantalón para mostrar el diseño y la marca del tenis. Aunque sabemos que podría ser una moda pasajera, les mostraremos cómo hacer una combinación de Joggers con estos increíbles cinco pares. Un punto a considerar al usar los Jogger Pants es el uso correcto de los calcetines. Para el uso de los Joggers yo les recomiendo los No Show Socks, que son cómodos, frescos y lo más importante es que no se ven. Para el primer outfit elegí los Scissors blanco con blanco, un par que combina las raíces del skateboarding de Supra con la tendencia más fuerte en el mundo de los sneakers, el running. Nacidos de un accidente del diseño, los Roshi One son un sneaker que armoniza la inspiración futurista de Nike con las últimas tendencias del street. Aparte de ser cómodos, son muy fáciles de combinar debido a su diseño minimalista y detalles en blanco que resaltan junto a cualquier pieza. Un par que me encanta usar con Joggers debido a que gracias al corte del pantalón sobresalen los detalles de uno de los sneakers más icónicos de Vans, los Hera. Estos 59 son una pieza llena de detalles como la calidad del forro y el interior, que los vuelven unos tenis muy confortables y combinables a la perfección con cualquier Jogger. Una de las numerosas siluetas que Adidas ha creado a partir de la inspiración del running. Los ZX Flux buscan ser uno de los pares más emblemáticos de la firma y la tendencia. El calzado insignia de Reebok. Una silueta que resume el diseño y estilo británico hecho con los mejores materiales que se encuentran en la isla. De los Classic Leather se espera que sean los más buscados durante esta temporada. Al ser blanco y negro, los convierte en un modelo que resalta el corte de los Jogger y los detalles del tenis. Los sneakers son ideales para usarse con este tipo de indumentaria que permite ver las características estructurales de cualquier calzado.